¡Encargando! ¡Me disparan! ¡Gracada termita! ¡Toma termita! ¡Me han derribado! ¡Aquí hay un enemigo, tropa! ¡Depenso, tío! Oye, ¿después de eso me puedes llevar a salvo? ¡Apatía 1! ¡Encargando! ¡Me han derribado! ¡Aun! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Tenemos 45 segundos! ¡Tengo a uno aquí delante! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Dispare! ¡Despare! ¡Despare! ¡Enemigo derribado! ¡Y yo aquí parado! ¡Tienes suerte de que me caiga 100! ¡Opa de la cima! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Despare! ¡Aún no llegó tú! ¡Me cargué a todo ese pelotón! ¡Recargando! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Aquí hay un enemigo!